En una nueva edición de la Noche de los Investigadores, nos adentramos en la Catedral de Jaén para conocer los trabajos que se están realizando para la conservación del templo. La Universidad de Jaén diseñó una visita guiada en la que los visitantes disfrutaron de pequeños encuentros con investigadores de diferentes áreas. El tema de la conservación preventiva en la Catedral de Jaén es una de las deudas pendientes que tenemos que resolver. Esa conservación del día a día, esas medidas que hay que tomar, si sucede una desgracia, Dios no lo quiera, y para resolver con eficacia todas esas cuestiones es fundamental investigar la llegada de los objetos, de qué están hechos, los avatares que han sufrido. Queremos que nuestros visitantes conozcan el trabajo que hacemos, historiadores del arte, filólogos, botánicos, restauradores, para comprender y valorar toda la riqueza de esta Catedral. Y, sobre todo, la necesidad de seguir trabajando en la potenciación de estudios que nos permitan conocer nuestro patrimonio artístico de la Catedral con la intención de poder revitalizar el expediente que consiga la consideración de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. En esta parada del itinerario conocemos la importancia de la documentación como apoyo para el conocimiento del patrimonio catedralicio, gracias a la exhibición de diferentes documentos e interés. Por ejemplo, el hecho de mostrar, como a mostrar en otro punto del itinerario, la pintura realizada por Sebastián Martínez o también Miguel de Guzmán, que fue un maestro platero que trabajó para la Catedral y que también nuestra compañera va a mostrar piezas de platería, así como la capilla de San Miguel a la que se dotó gracias a un canónigo. Entonces, toda esta documentación está recogida y se encuentra en el archivo diocesano de la Catedral de Jaén. En esta vitrina lo que exponemos son una serie de documentos sacados del archivo catedralicio que lo que nos ayudan es de apoyo a las investigaciones, con fin luego de poder ser de ayuda en los planes de conservación de las piezas. La documentación permite estudiar obras de arte como el trascoro. Oficialmente, por los documentos sabemos que se terminó en 1733, pero eso no fue así. La obra simplemente se quedó estructurada, se quedó en lo básico y años más tarde se fueron añadiendo diversos elementos, entre ellos los mármoles que lo enriquecen y la labor escultórica. Esa labor escultórica llega a finales del siglo XVIII. Finalmente, se coloca el cuadro de la Virgen de Belén en 1792 y se cierra con la verja que están viendo, que se hacen los altos hornos de Vizcaya y se coloca para dejar ya por fin terminada una obra que, si solamente seguimos los documentos, creeríamos que estaba terminada en 1733, pero que, gracias al estudio de esa labor escultórica que tiene, la comparación con otra obra, el conocimiento también de otros documentos posteriores, pues nos lleva a ver esta obra terminada ya en 1792. Los archivos también nos descubren más detalles sobre la colección textil de la Catedral. La pieza que estamos mostrando es una capa pluvial del ornamento litúrgico que mandará el obispo don Agustín Rubín de Ceballos a la Catedral de Jaén, en concreto el de 1789, puesto que en la Catedral contábamos con otro anterior, de 1788, y otro de la década de 1770. Para llevar a cabo un proyecto de restauración, es necesario un trabajo de estudio y documentación previo. Gracias a eso, sabemos más sobre la decoración de las capillas. Cuando hablamos de la construcción de una catedral siempre pensamos que es tan solo la arquitectura, pero en realidad hay muchas cosas a tener en cuenta, y una de ellas es la decoración y la compra de amueblamiento de las capillas, como fue el caso de esta capilla de San Miguel, la cual fue decorada gracias a un canónigo de la catedral del siglo XVIII, Ambrosio Francisco de Gámez, quien en su testamento deja indicado que él quiere que se funde esta capilla a nombre del arcángel San Miguel y que se hiciese a imagen y semejanza de una que hay justo enfrente, que es la capilla de la Virgen de los Dolores. Las vidrieras en la catedral, que ya están siendo restauradas, son de dos tipos. Las vidrieras blancas, transparentes, que son las originales, y que dan una iluminación blanca que fue muy original y durante 250 años iluminó la catedral. Y luego el nuevo pensamiento de vidrieras que se desarrolló a partir de principios del siglo XX, que son coloreadas, figurativas, que tienden a atenuar un poco la luz y que responden a un pensamiento totalmente historicista diferente al originario. Este año hemos podido ver el recién restaurado lienzo del martirio de San Sebastián, una obra del siglo XVII del jiennense Martínez Domedel. Vamos a desgranar un poco toda la información que pudimos extraer del proceso de restauración, que se utiliza siempre como datos para su estudio histórico-artístico, para el estudio de la obra. Y es información que se pone en común junto con el resto de miembros que forman parte del equipo interdisciplinar en el que hay historiadores del arte, hay químicos, etc., además de restauradores. Pinturas como esta pueden sufrir daños a causa de hongos. Un grupo de biólogos se encarga de su estudio. Y hemos identificado distintos puntos donde estos organismos están causando daños, sobre todo sobre órboras pictóricas y manuscritos, mientras que el resto del mobiliario parece ser que están en mejores condiciones. Continuamos el recorrido visitando la colección de platería. Lo que intentamos es explicar de qué manera nos acercamos a las piezas de plata, investigando su procedencia, sus autores, sus talleres, la etapa en la que se realizan, el estilo al que pertenecen. Como el relicario de Santa Cecilia, una de las piezas de mobiliario más importantes de la Catedral de Jaén. Debe su nombre a la composición que aparece en la escena central, en la que vemos a Santa Cecilia rodeada de mujeres interpretando música. El relicario se denomina también como tal, debido a que tiene una serie de cajones, en los que en otras épocas, ya están perdidas, había una serie de reliquias que pertenecían a diferentes santos y a diferentes restos de reliquias de devoción. Todos estos trabajos de investigadores de la UJA están repercutiendo en la mejora del estado de conservación de la Catedral y permiten diseñar una estrategia con el objetivo de evitar o minimizar el deterioro del templo y sus colecciones. Se trata de conocer para perdurar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iernen y te Weiss. De la buscar, la buscar, la buscar, la buscar, la buscar. Gracias.